Verano en Norsunda Verano en Norsunda ¿Vale? ¿Volvemos a casa? ¿Qué? Solo llevamos 50 minutos en el agua. Ahora no puedes rendirte. Primero tengo que ir a la tienda y segundo hoy llega el correo. ¿Y qué? Para algo tenemos buzón. Venga, Elena, no me vayas de impasible. Tú también quieres saber la nota del examen. Sí, de acuerdo, pero... venga, es solo un examen. Solo un examen. Sí. A partir de hoy serás una arquitecta de verdad. Venga, vamos. Hola, peta. Hola, Elena. Toma, de la uni. ¿Son los resultados del examen? Me temo que sí. Seguro que lo has aprobado. ¿Ya has puesto el champán a enfriar? Claro, lleva días en la nevera. En este caso, lo tenéis todo controlado. Nos vemos. Hasta luego, peta. Adiós. ¿Qué pasa? Ábrelo. Elena, ¿no habrás suspendido? La nota máxima, ¿ves? Ya te lo había dicho. Eres un hacha. Muchas felicidades, nena. Gracias. Vamos, aquí viene esa cara. Ahora se te abrirán todas las puertas. Sí, claro. ¿Quién iba a pensar que sería una arquitecta de verdad? Y menuda arquitecta. Ya verás cómo triunfas. Bueno, tengo que irme. Pasado mañana nos vamos a Islandia. Ay, hazme un favor. Llama a tu madre. Sí, es cierto. Tengo que decírselo a mi madre. Pero ahora que lo pienso, prefiero no decírselo por teléfono. ¿Cuál es el problema? Es que no me parece bien. Iré a verla. Quiero estar delante cuando le dé la buena noticia. Oye, ¿va todo bien? Es que estás un poco rara. Sí, va todo bien, de verdad. Me voy ahora a Norsunda y nos vemos pasado mañana en Göteborg para ir a Islandia. ¿Te parece bien? Claro. Hasta luego. Buenos días, Franz. Buenos días, Elena. Acabo de estar en Norsunda y he visto un par de potros, pero no son como estos. Bueno, tengo que irme a la reunión de la Asociación de Criadores. Y esta tarde también viene el veterinario. Tus días son siempre muy cortos. La verdad es que es una pena que Elena no se decida a trabajar contigo. Elena no es criadora de caballos. Será una gran arquitecta. De hecho, llamarán cualquier momento. Hoy recibía los resultados del examen. ¿Te comenté que quiere entrevistarse con Stegman y asociados? Están muy interesados en ella. Si les gusta y la contratan, ya no tendré que preocuparme más por su futuro. No entiendo cómo puedes estar tan ilusionada. ¿No te gustaría que siguiera tus pasos? Cada uno tiene que hacer lo que le gusta. Seguirá su propio camino. Y eso está bien. Vamos. Vamos. Marius, ¿tienes un momento? Entra. ¿Qué pasa? ¿Tienes mal hospital? Se trata de Sigrid. Hay problemas con el embarazo. Esta mañana se la han llevado al hospital. Tengo que ir con ella enseguida. Sí, claro. Un momento. Creía que estaba con sus padres en Francia. ¿Y lo está? Ah, mi avión sale en una hora. Salúdala de mi parte. Y espero que vaya todo bien. Lo haré. El problema es el caso Lagerson. ¿Por? El juicio empieza el 16. ¿Puedes llevarlo tú? ¿El 16? Son solo 14 días para prepararlo. ¿Has intentado aplazar el juicio? No podemos hacerlo. Es nuestro cliente más importante. Tienes que hacerlo, Marius. Si te pones, lo conseguirás. ¿De cuánto hablamos? La acusación pide 500.000 coronas por daños y perjuicios. Eso acabaría con él. Lagerson confía en mí. Tú encárgate de coger ese avión. Yo me encargo del resto. Gracias, socio. Por favor, fíjate ya. Sí. ¿Qué pasa, Calla? ¿Cómo que se ha ido? Calla. ¿Titus? Calla. Hola, papá. Hola. No hacía falta que vinieras. ¿Qué ha pasado? No mucho. Laura quería una piscina para las muñecas. ¿De cartón? Esto ya casi está. Lo tengo controlado. No deberías tenerlo tú controlado, sino María. ¿Por qué has dicho que se ha ido? Bueno, porque se ha ido. Ya, pero ¿a dónde? ¿No has oído lo del terremoto en México? Ha ido a ayudar a su familia. Su avión ha salido a las nueve. En la televisión han dicho que se han derrumbado muchos edificios. El caso es que se ha ido. Sí, se ha ido. Genial. Vacaciones de verano y yo sin niñera. Mierda, no puede hacer eso. No se dice mierda. Tienes razón, Laura. Pero ¿dónde voy a conseguir una niñera? Tengo 14 años. No necesito ninguna. Me parece muy bien, pero Laura tiene cinco años. En octubre cumpliré seis. Es cierto, Laura, ya eres muy mayor. Pero no puedo dejar a tres niños solos en casa. Y no lo digo por ti, Laura. Titus y Calla hacen muchas tonterías. A ver si se nos ocurre algo. ¿Cómo qué? Vamos a tener que encontrar a alguien. Otra vez. ¡Largo! Vete a tu casa. Vamos, vete de aquí. ¡Corre! Señora Berman, está otra vez en mi jardín. Sí, procure venir a buscarlo. Y se lo advierto, señora Berman. Mi paciencia tiene un límite. Si no es capaz de controlar a ese caballo, tendré que pensar en una solución más drástica. Qué pesado, ¿por qué se enfada tanto? ¿Otra vez, Moisés? El pobre siente curiosidad, por lo que no conoce. Señora Berman. Siempre estamos igual. Esa mujer es de lo que no hay. Es imprescindible que reparemos la valla que llega hasta el arroyo. Siempre encuentra algún hueco por donde huir. Y va directamente a casa de Sten Sorenson. Sí. Justo la de nuestro compositor, y el que corta la hierba con tijeras de las uñas. Será mejor que lo recoja cuanto antes. No sé por qué se ha instalado aquí, si no le gusta vivir rodeado de naturaleza. Ya, yo también me lo pregunto. Puede que se marche si Moisés sigue molestándole. ¿Estás seguro de que es una buena idea? No lo sé, pero te aseguro que es la única que tengo. ¿Le has telefoneado? ¿Le has telefoneado? Sorenson. Estoy en el ferry. ¿Sí? Sí. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Lo mejor es que envíe por fax todas las carpetas al número que le voy a dar. ¿Hola? ¿Hola, Prisca? Justo lo que me faltaba. ¿Por qué sé? ¿Acaba la batería cuando más la necesitas? Yo también me lo pregunto a menudo. Inténtelo con este. No sabe cuánto se lo agradezco. Solo tengo que darle un número a mi secretaria. Claro. Prisca, soy yo otra vez. El número es el 732... 6559. Bien, eso es todo. Luego te llamo otra vez. Muchas gracias. Me has salto. Ha sido un placer. Me gusta ayudar a la gente. Bueno, que tenga un buen día. Sí, lo mismo digo. Gracias. Hola, señor Sorenson. Ah, señora Berman. Siento haber entrado en su propiedad, pero... ya he atrapado al fugitivo. Está bien, pero es la tercera vez que se cuela en mi finca. A lo mejor es porque le gusta. Le pido disculpas de nuevo. Haré que reparen la cerca por completo. Ya dijo que lo haría la última vez. Si las cosas no cambian, tendrán... ¿Qué hará? ¿Llamará a la policía? No hablará en serio. Los caballos jóvenes son muy curiosos. Y al parecer, Moisés le ha cogido cariño. Le ha cogido cariño a mis flores. Bueno, será mejor que me marche. Hasta la próxima. O mejor no. Hasta la próxima no. Adiós, señora Berman. Señor Sorenson. Sí. No se tome todo tan a pecho. La vida es mucho más bonita. ¿Y qué hago entonces? Bueno, aquí está nuestro fugitivo. Pero no puedes seguir así. Sorenson me ha amenazado con llamar a la policía. Ya sabes lo que dicen. Perro ladrador, poco mordedor. No soporta ver a Moisés. Ya hemos localizado el hueco por donde se escapa. Atraviesa el arroyo y pasa entre los arbustos. Muy astuto el tío. Pero hoy será la última vez que se escape. Bueno, pequeño. Se acabaron las aventuras. Llévale a su cuadra, ¿quieres? ¡Hola, Elena! ¡Qué sorpresa! Hola, mamá. Te veo muy bien. Gracias. ¿Por qué no has llamado? Hubiera preparado algo especial para comer. Mamá, ya sabes que me conformo con una ensalada. Quería darte una sorpresa. Mi niña. Mi tesoro. Bueno, dime. ¿Qué nota has sacado? Es que... Aún no me han dado la nota. No se la han dado a nadie. ¿Qué? Por un problema informático. Una tontería. Se ve que no pueden imprimir las notas. Un problema informático no tiene lógica. Una universidad tan moderna. Bueno, escúchame, cariño. Te he concertado una entrevista de trabajo. Con Stegman y asociados. Ya sabes ese despacho de arquitectos. Sí, mamá. Hace años que me hablas de Stegman y asociados. Verás, les he enviado un par de trabajos tuyos y están interesados en conocerte. Lena, es una oportunidad estupenda. Uno de los despachos de arquitectos más conocidos en Escandinavia quiere tenerte. ¿No me vas a invitar a una taza de café? Por supuesto, vamos. Chau. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abuelo! ¡Ya hemos llegado! ¡Abuelo! No grites tanto. Seguro que ya te ha oído. Mira, ahí está. ¡Hola, papá! ¡Ah, sois vosotros! ¡Abuelo! ¡Hola! ¿Quién es esta niña tan mayor? Si no la conozco. ¡Soy yo, Laura! ¡Ah, Laura! Si tú lo dices, señorita. Me alegro de veros. ¿Cómo estás, Calla? ¡Hola! ¡Hola, hijo! ¿Qué? ¿Váis de vacaciones a algún sitio? ¡Ah! Perdón. ¡Hola, Titus! ¿Qué llevas ahí? Me alegro que por fin hayáis venido a verme a mi nueva casa. Espero que también te alegres cuando te diga que necesito tu ayuda. ¿Podemos quedarnos un par de días? Por lo que parece, se trata de una emergencia. ¿Puedo explicártelo luego? Sí. Bueno, entonces... Sed bienvenidos. Me alegro de teneros aquí conmigo. Sí. ¡Félix! Sí, claro que he llegado bien. ¿Que qué ha dicho? Sí, está... Está entusiasmada. Y orgullosa. Me ha concertado una entrevista con Stegman y asociados. Sí, claro que es genial. Me pondré en contacto con ellos en cuanto vuelva de Islandia. Todo va bien. Simplemente estoy un poco cansada. Tengo muchas ganas de hacer este viaje. A las 4.30 en el muelle para Islandia. Sí, hasta luego. ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos reparado el agujero. Mati está comprobando si hay alguno más. Ah, aún tengo que pasar por la Asociación de Criadores. Me he entretenido con Moisés. ¿Esa no es la moto de Elena? Sí, ha llegado hace un rato. Bueno, ¿y qué ha sacado? Se ve que todavía no le han dado la nota por un problema informático o algo así. ¿Qué tal está? Creo que bien. Se va de viaje a Islandia con Félix. ¿Pasa algo? Pues no sé qué pensar. Creo que le pasa algo. Le he contado lo de la entrevista de trabajo con Stegman y asociados. Si me abrieran una puerta, sí, estaría emocionada. Pero ella parece no entender que es una gran oportunidad. Estoy segura de que le pasa algo. No me vas a ganar. Ya lo creo. La verdad es que es una buena fe. Ya veréis cómo no me ganas. ¿O no es la primera vez que la niñera sale huyendo? Abuelo, si crees que somos tan insoportables que nadie aguanta mucho con nosotros, te equivocas. María lleva cuatro años en casa. He educado bien a mis hijos. Ya verás cómo no te molestan. ¡Hombre, ten cuidado! Solo quería coger una galleta. Tranquilos, no ha pasado nada. Solo es agua. Aparte de que no es muy elegante, no usar mantel es muy práctico. ¿Podemos ir a pescar? Sí, acercaos al lago, pero no os caigáis al agua. Sabemos nadar. ¿Quieres venir? Sí. Me gustaría salir a correr un rato antes de limpiar el coche. ¿Te parece bien? Sí, si crees que puedes dejar a los niños solos conmigo. Ya no soy una niña y yo me encargo de los pequeños. Ve a correr, papá. Media hora. No lo tiene fácil con nosotros. Está solo. Media hora. 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 Dios mío, disculpe, no lo he visto venir ¿Le he hecho daño? No, ha ido de poco ¿No nos conocemos? Sí, del ferry Sí, exacto Hola Hola, lo siento de verdad, estaba en sí misma de mí No se preocupe, me ha hecho un gran favor con el móvil ¿Hacia dónde iba? ¿Quiere que le acerque en la barca? Quería echar un vistazo a esa isla de ahí Yo también iba hacia allí ¿Me acerca entonces? Espera Menuda casualidad, ¿eh? Venga, vamos ¿Va bien? Sí, voy detrás de usted Ya casi estamos Ahí está Mi rincón favorito Solía esconderme aquí cuando discutía con mi madre Y aquí besé a un chico por primera vez Y cuando tres días más tarde me dejó Tomé la decisión De meterme a monja ¿Se ha escapado unos días del convento? Es posible En serio No tengo mucha experiencia con monjas Para ser exactos, ninguna Solía venir aquí a leer novelas Un momento Tiene que... Sí Aquí está Mi cofre del tesoro Este era mi libro favorito Era genial fumar a escondidas y leer El guardián entre el centeno No puede ser Yo también me lo leí de joven Hablando de libros Tengo que irme ¿Tan pronto? Sí En casa me espera un montón de trabajo Y... Está perdiendo el tiempo conmigo Lo siento mucho Yo no De verdad Tengo que irme Está bien Vamos Seguro que mi madre también se pregunta Dónde me he metido ¿Qué pasa? Me gusta su rincón favorito Es de lo más relajante ¿Sabe qué? Comparto mi isla con usted Sí Puede venir cuando quiera A partir de mañana es toda para usted ¿Por qué? Mañana me voy a Islandia Entiendo ¿De vuelta al convento? Vamos Vamos ¿Estás loca? ¿Por qué me lo has destrozado? Recógelo todo. ¡Titus! ¡Déjame en paz! ¡Lo he construido yo! Bueno, calma, calma, calma. ¡Déjame en paz! ¿Te has vuelto loco, Titus? ¡Esto no es un parque de juegos! Si lo ve el abuelo... Ya lo ha visto. Abuelo, lo siento mucho. Ahora lo recojo todo. Te lo prometo. Titus aún es pequeño y... ¿No ibas a hacerte cargo de los pequeños? Sí, pero es que... He ido a llamar por teléfono y entonces... ¡Calla! ¡Fíjate! ¡Hola, familia! He traído pizza. ¿Qué ha pasado aquí? Laura, cariño, ¿has estado comiendo fresas? Tenían que estar muy buenas esas fresas, ¿eh? ¿Has ayudado a recoger la cosecha? Lástima que se haya adelantado. Les hubieran sentado bien un par de días más de sol. Lo siento, seguro que Laura no se ha dado cuenta. Venga, chicos. Vamos a cenar. Pero después tengo que empezar a trabajar. ¿Quién pone la mesa? ¡No, no, no! Ya os la pongo yo. ¿Cómo que os? ¿No cenas con nosotros? La pizza no me sienta bien. No, trabajaré un rato y luego me haré una ensalada. ¿Podréis apañaros sin mí? Sí, desde luego. Y perdona si lo hemos revuelto todo. No hay problema. No hay problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenos días Cariño, son las ocho y media Si quieres viajar hoy deberías empezar a levantarte Ay, mamá, imposible Aquí se duerme tan bien Me has traído el desayuno Eres la mejor Es una pena que no puedas quedarte más Por cierto, ¿te acordaste de llamar a Stegman y asociados? Pero comunicaban constantemente, ahora probaré otra vez Esta mermelada es la de fresa, ¿verdad? También lleva grosella, uva espina y un poco de hierba luisa La nueva receta de Frida Vaya, en Estocolmo pagaría una barbaridad por ella Tengo que ir a los estables ¿Nos vemos luego? Sí, claro No te olvides de llamarles La plaza no estará siempre vacante Ya te he dicho que ahora vuelvo a llamar, mamá Mamá ¿Va todo bien? Mamá, mamá Dios mío Mamá Buenos días, papá Hola ¿Has dormido bien? Por cierto, ¿se puede saber dónde escondes el café? Hace mucho que no tomo café El té está en el armario de la derecha, en el segundo estante ¿Y la leche? Me sienta como un tiro, es de lo más indigesto Pero hay leche de soja en la despensa Leche de soja No te gusta tenernos aquí, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Perdona si parezco un poco estresado Pero es solo porque no estoy acostumbrado a tener gente alrededor Y sobre todo, niños No debería haberte lo pedido Escúchame, Marius Decidí marcharme de vuestra casa Porque pensé que... No podría aclarar mis ideas estando con vosotros Por no hablar de que estoy componiendo un musical Que me acaban de encargar No tienes que disculparte Las mentes creativas necesitan libertad Pero eso no significa que no pueda pasar un par de días con vosotros Sé que estás en un apuro, hijo Y aunque no lo estudieras Te ayudaría encantado Gracias, papá Abuelo ¿Sí? Hay un caballo en el jardín ¿Es tuyo? Esto es intolerable ¡Lárgate! No se te ha perdido nada aquí Aún no están maduras Bonito potro ¿Quién es el dueño? Este bonito potro estropea mi jardín concepto Es una pesadilla Voy a tener que denunciar a la señora Berman Se me ha acabado la paciencia No te enfades Me lo llevo yo si me dices dónde está su casa Me gustaría saber por qué no hace nada al respecto Cualquiera diría que lo hace para fastidiarme Adelántate tú y nos encontramos en Reykjavik Muy bien Exacto, te aviso cuando sepa algo, ¿vale? Gracias Gracias, hasta luego Hola, cariño Mamá ¿Cómo te encuentras? ¿Te duele mucho? ¿Qué haces aquí todavía? Pero tu ferrino salía esta tarde Bah, Islandia puede esperar ¿Cómo está mi madre? Tiene una pequeña fractura en el peroné Por fortuna ha sido limpia Pero también tiene un esguince cervical Y ha sufrido una conmoción cerebral ¿Se queda ingresada? Creo que lo más aconsejable es que se quede al menos un día No, nada de eso También puedo estar tumbada en casa Señora Espere, le prometo que cuidaré de ella Lena, no tienes por qué hacerlo Frida y Franz pueden ocuparse de todo Frida ya tiene bastante con la casa Y Franz con los caballos Me quedaré un par de días hasta que puedas valerte por ti sola Franz me ha dicho que el caballo ha vuelto a escaparse ¿Pasa algo con Moisés? Nada, mamá, no te preocupes Ahora mismo voy a buscarlo Me gustaría saber por qué el caballo va siempre a casa de Sten Sorenson ¿Estén Sorenson es el nuevo vecino? ¿El compositor? Creía que vivía en la ciudad Y así era hace años Pero ahora está aquí Es un tipo raro No sé cómo alguien con ese carácter es capaz de componer música tan maravillosa A ver, ¿qué es lo que ha dicho de mí? ¿Sólo me ha nombrado o ha preguntado concretamente por mí? Marlene, habla ya Claro que es importante ¿Qué estás haciendo? Tengo que colgar Te llamo en diez minutos, ¿vale? Chao Hola, abuelo ¿Todo bien? ¿Siempre coméis cada uno por vuestro lado? No Papá cree que es importante comer juntos Por eso de la comunicación y tal Entonces, ¿por qué te has hecho un... ¿Qué narices es eso? Se llama sándwich, abuelo Ya Me lo llevo al lago Pero esta noche cenamos juntos Hay verduras frescas del huerto, ensalada, espaguetis integrales Los pequeños no se lo comerán Pues no hay otra cosa Es importante que os alimentéis correctamente Aún estáis creciendo Ya Aquí está nuestro fugitivo Hola ¿Dónde lo ha encontrado? En el jardín de mi padre Ha saqueado los frutales Espere, ¿su padre? Oh, no No me diga que es el hijo de Sten Sorenson Sí, me temo que sí Si lo dice porque mi padre es un poco extraño Yo he salido a mi madre Era una mujer preciosa y encantadora Entonces, vale La verdad es que su padre no le cae bien a mucha gente Salvo a Moisés Quien parece haberle cogido mucho cariño No es tan fiera como lo pintan Simplemente vive en su propio mundo Con su música Pero oiga, ¿no debería estar usted camino a Islandia? No, me quedo un par de días más Mi madre ha sufrido un accidente Sí que lo siento ¿Cómo se llama? Lena Marius Encantada Lo mismo digo Me voy ya Gracias por haber cogido a Moisés No, ¿y de qué? ¿Sí? Quería preguntarle Ya que todavía no me he ido Si le apetece cenar conmigo esta noche ¿Podríamos comer en la isla? Me encantaría Pero hasta el día 16 me resulta imposible Tengo que revisar un montón de actas procesales Qué pena Sí, mucha Bueno ¿Lo dejamos para después del 16? Sí, perfecto Pasado el 16 Hasta luego Hasta luego Adiós, Moisés Papá Hola ratoncito Hemos estado nadando y después hemos pescado ¿Habéis pescado algo? No, Kaya estaba hablando por teléfono y ha asustado a todos los peces Sí, suele pasar Después volvemos a intentarlo A ver si pican más ¿Puedo dejarte a los pequeños? Quiero ir a la ciudad a comprar unas cosas De acuerdo, puedes ir Pero ten cuidado Ya tengo 14 años ¿Juegas con nosotros, papá? Tengo que trabajar Ya sabes lo importante que es ¿Por qué no os ponéis a pintar un rato y jugamos más tarde? ¿Podríamos volar una cometa? No tenemos ninguna cometa Mamá fabricaba cometas con sus propias manos Es muy fácil, papá Sí, tienes razón, cariño Lo intentaremos Luego Pero ahora tengo que trabajar Sin interrupciones A poder ser Que no os ponéis a pintar un rato y jugamos más tarde ¿Quieres morir joven o qué? Eso te pasa por ir tan rápido Yo tenía prioridad y si no hubiese estado atenta te habría atropellado Tranquila, no ha pasado nada Si no conoces las normas de circulación, deja que te lleven tus padres Perdona, pero tengo que irme Mierda, vaca estúpida Hola, ¿qué quieres? Hola, deme uno de vainilla y ¿tiene mora? Sí, tengo de los dos Bien Aquí tienes Yo lo mismo, por favor De acuerdo El helado de mora es una pasada ¿Cómo lo has sabido? ¿Intuición femenina? Ni idea Está muy bueno Aquí tienes Gracias Te invito Gracias ¿Eres nueva? Solo estaré unos días Me aburriría si viviera aquí ¿Qué te aburrirías? Si practicaras esquí acuático, no dirías eso Puede ¿Quieres probar? Está bien Vale ¡&%&%&%&%&%& ¡yey Ha! ¡Ah! ¡Lujo! ¿Estás despierta? Te he traído café con un trozo de tarta y unas flores. ¡Ah! Me encanta. Gracias, cielo. ¿Ya ha vuelto Moisés? Lo ha traído el hijo de Sten Sorenson en persona. ¿Tiene un hijo? ¡Oh, qué sorpresa! ¿También es un tipo raro como su padre? No lo sé. Apenas le conozco, pero... Parece majo. Ya me lo imagino. De tal palo, tal astilla. ¡Oh, mamá! No puedes comparar al padre con el hijo. ¿Por qué no? ¿Tú te pareces a mí? ¿Me vas a contar qué es lo que te pasa? ¿Mal de amores? ¿Mal de amores? Para eso tendría que estar enamorada. ¿Y qué pasa con Félix? Mamá, Félix... ¿No le gustan las chicas? No. Probablemente por ese motivo es mi mejor amigo. Pero hablemos de otra cosa, ¿vale? Vale. ¿Ya lo has visto? ¿Qué es? El nuevo conservatorio de música. Lo ha diseñado Karl Strindberg. Stigman y asociados también han participado en el concurso. Su maqueta me ha gustado más. Desprende cierta elegancia. Ya sabes que básicamente trabajan con vidrio y acero, pero... Sí, ya lo sé, mamá. Pero ahora vas a hacerme el favor de comerte la tarta. Si no, Frida pensará que no te interesan sus nuevas creaciones. Por favor. Gracias por traerme. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Quiénes son esos? Son Lasse y unos amigos. Nos lo hemos pasado genial. Mañana voy a hacer esquí acuático. Eso tendrá que esperar. ¿Qué? Pero si ya hemos quedado. Conducen demasiado rápido. No quiero que vayas con ellos. No puedes hacerme eso. Son mis amigos. No puedes traerme hasta aquí y prohibirme que me divierta. Yo no te prohíbo nada. Simplemente quiero evitar que te pase algo. Hay otras cosas que también son divertidas. ¿Más divertidas como ir a pescar? Pues sería una idea. Hola. 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No, yo te sujeto! ¡Titus, tranquilo, hijo! ¡Ya voy! ¡No te sueltes! ¿Qué son esos gritos? Es Titus. Siempre tiene pesadillas. Tranquilo, Titus. Ya estoy aquí. Y calla. Y el abuelo también están aquí. Algo la arrastraba. Yo intentaba sujetarla, pero no podía aguantarla más y desaparecía. Ya ha pasado. No era más que otra pesadilla. Vamos, acuéstate. Me quedaré contigo hasta que te hayas dormido. ¿Ya se ha vuelto a dormir? Sí. Tras el accidente de Maren, empezó a tener pesadillas. Creía que ya lo había superado. Pero puede que le haya afectado el cambio de entorno. Pobre chico. Aunque tengo que reconocer que lo haces realmente bien. Los niños son lo único que me queda de ella. Eres un buen padre. Lo estás haciendo muy bien. Pero el trabajo y los niños... A veces no te supera un poco. No pienso en eso. No tengo elección. ¿Te importa si me voy a correr un rato? Después seguiré con las actas. ¿Y cuándo duermes? Cuando se haya acabado el juicio. Vete a correr. Yo me quedo. Yo me quedo. Hola, Elena. Hola. ¿Qué está haciendo aquí? He salido a correr y al ver el caballo... He pensado que estarías... A que estaría por aquí cerca. Puedes tutearme. ¿Te apetece cenar mañana conmigo? Creía que trabajabas día y noche. Pero algo tendré que comer. Mi cliente no tiene nada en contra mientras cierre la negociación. Vale. Me apetece. Después podríamos ir a nadar. O algo así. Bueno, hasta mañana. Sí. Hasta mañana. Solo quería saber... ¿Cómo quedamos? He pensado que estaría bien saberlo. Menos mal que has pensado en ello. También lo creo. Muy bien. Se acabó. ¿Dónde está? Tengo que hablar enseguida con ella. ¿Con quién? Con la señora Berman, por supuesto. Creo que está en la casa. ¿Señora Berman? Sí. Perdone que entre en su casa de esta manera. Pero esto tiene que acabar. Ya me he cansado de ver a su caballo colarse en mi propiedad. Buenos días, señor Sorenson. Buenos días. Me alegro de que venga a visitar. Creía que era una buena criadora de caballos. Pero parece que no es capaz ni de contener a uno de ellos. Lo cual debería sorprenderme, pero no. Está ahí sentada leyendo el periódico sin enterarse de lo que pasa a su alrededor. ¿Quiere decir que Moisés ha vuelto a visitarle? Me parece que se irrita a usted con demasiada facilidad. Esto no puede ser. Voy a mandarle una factura por todo lo que ha destrozado y... Y espero... Cada uno hace lo que tiene que hacer. Seguro que a usted no le sirve una disculpa y el compromiso de que pondremos una valla extra para evitar que se vuelva a escapar. Mamá, eh... ¿Tienes visita? Sí. Te presento a Sten Sorenson, mi nuevo vecino. Mi hija Elena. Es un placer, señor Sorenson. Somos grandes admiradoras de su música. Sí. En el fondo estamos muy contentas de que se haya instalado en la zona. Es una pena que tengamos tantos problemas. En su mano está solucionar el problema. Ha sido un placer. Me alegro de haberla conocido. ¿A qué ha venido eso? Al parecer, Moisés ha vuelto a hacer de las suyas y ha entrado en su propiedad. Es un verdadero cascarrabias. Sí, eso me ha parecido. Pero tienes razón con lo de la música. Es un auténtico genio. Qué grandullona. ¿Hacemos una carrera? He quedado con Lasse. Ya te he dicho que no quiero que vayas con esos chicos. Al menos tendré que decirles que no me dejas ir. No sé por qué me haces esto, papá. Van a pensar que soy una niña. Lo siento, cariño. Pero esos chicos no me dan buena espina. ¿Tiene que ser esquí acuático, precisamente? Sí. ¿Qué voy a hacer aquí, si no? Ya te he dicho que hay otras cosas que hacer. Venga. Vámonos. Ya hemos llegado. Vale. ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Pasar el día entre animales? Para ya de una vez, caña. Ah, me alegro de que ya estés de vuelta, Franz. Buenos días. Buenos días. ¿La señora Berman? Sí. Soy Mario Sorenson. Y esta es mi hija Calla. Hola. Ah, ¿usted es hijo de Sten Sorenson? Sí. ¿Qué puedo hacer por usted? A mi hija le encantan los caballos. Entonces no te pareces en nada a tu abuelo. Ya sé que tiene un pequeño desencuentro con mi padre. Y a lo mejor le parece un poco extraño que haya venido a verla, pero... ¿Podría darle clases de quitación a Calla? ¿Qué? ¿Puedo montar? Eso depende de si aquí existe la posibilidad. En realidad no damos clases de quitación. Nos dedicamos a la cría de caballos. No somos una hípica. Sin embargo, en este momento tenemos mucho trabajo en los establos. Cepillar, alimentar, abonar... No nos vendría mal una pequeña ayuda. Como mozo de establo, por así decirlo. Sin embargo, no podemos pagar mucho. No me importa. Quiero el trabajo. Me encantará estar cerca de los caballos. Eso no es lo que había pensado. Como contraprestación, podríamos darle clases de quitación. Una al día, después de trabajar. ¿Puedo montar? Sí. Ve al establo y pásatelo bien. Eres el mejor. ¿Puedes quedártelo? Ya verá cómo esta noche duerme como un lirón. Esperemos que así no haga más tonterías. Muchas gracias, señora Bergman. No se merecen. Me alegro de que a su hija le gusten los caballos más que a su padre. No es que no le gusten los caballos. Solo le molestan los que perturban su mundo. Hace que la vida no sea fácil. Sí, no sabe hasta qué punto. De acuerdo. De hecho, quería quedar con ustedes el viernes. De acuerdo. Laggerson quiere verme sin falta. Dígale que iré. Sí. Hasta luego. Movimientos muy lentos. Siempre hacia atrás. ¿Vale? Eso es. Muy bien. Hola, Karina. Hola, Elena. Gracias. De nada. Bueno, aquí tienes. ¿Qué haces aquí? Trabajar. ¿No lo ves? No sabía que tuviéramos un ayudante para los establos. Desde esta mañana. ¿Dónde están tus auriculares? Pensaba que formaban parte de mí. Franz me ha dicho que a los caballos no les gustan. Parece ser que los botones les irritan. ¿Qué hace usted aquí? ¿También trabaja en la finca? Hola, cariño. ¡Félix! ¡Félix, qué bien! Me alegro mucho de verte. ¿Has dormido bien? Sí, como una princesa. Bien, entonces podemos ir a desayunar. Abuelo, ¿puedo ayudarte? Ah, pues... La verdad es que no. ¿No te apetece seguir jugando a la pelota? No, Laura prefiere jugar con sus muñecas y solo me aburro. Sí, me hago cargo, hijo. Bien, entonces podrías... ...coger este bonsai... Vale. ...y plantarlo aquí. Pero con mucho cuidado, que son muy delicados. ¿Crees que puedes hacerlo? Por supuesto. Bien, toma. Bueno, Kaya ya está entretenida. Trabaja como mozo de establo para los Bergman. ¿Qué? Ven aquí. No puedes hacerme esto. Esa mujer me ha arruinado la vida. Es muy agradable. No sé qué tienes en su contra. Puede que de vez en cuando se les escape una... De vez en cuando, de vez en cuando. Si no sabe hacer bien su trabajo, será mejor que se dedique a otra cosa. Ahora mismo está algo impedida por su pierna, pero no... Impedida, impedida. Es que le ha pasado algo. No sé, va con una ferula. ¿Y no te has fijado en su bastón? Tengo que... ...irme a Estocolmo. Mi cliente quiere verme. ¿Te importa si dejo a los... Sí, sí, márchate. Ya me encargo yo. Es solo por unas horas, ¿no? Tranquilo, papá. El abuelo es muy enrollado. Bueno, si él lo dice... ...me voy. Sí. ¿Quién lo dice? Hola, mamá. Quiero presentarte a alguien. Este es Felix Sun. Felix, esta es mi madre, Helena Berman. Hola, señora Berman. Buenos días. Me alegro de conocerla. ¿No teníais que encontraros en Islandia? ¿No es genial? Solo quería recorrer la isla conmigo. Ah, genial. Me gustaría lavarme las manos. ¿Dónde está el aseo? Por esa puerta. Vale, gracias. ¿Es muy atractivo? Sí. ¿Estás segura de que... ¿Es gay? Sí, del todo. Está saliendo con alguien. Y aunque no fuera homosexual, no es mi tipo. ¿Y cuál es tu tipo? Perdón. ¿Diga? Hola, soy yo. Hola. Solo quería decirte que esta noche llegaré un poco tarde. Me voy a Estocolmo a ver a mi cliente. De todas maneras, espérame, por favor. Pasaré a recogerte. Sí, vale. Esperaré. Hasta luego. ¿Quién te ha llamado? Nadie. No quiero hablar de esto, mamá. Ni siquiera yo misma sé lo que va a pasar y... Bueno... Vale, vale. No pregunto más. Buenos días, señor Lagerson. Soy Mario Sorenson. Esto es precioso. ¿Por qué no me has traído aquí nunca? No vengo muy a menudo. Tengo poco tiempo. Ya, o es que tienes problemas con tu madre. Me ha parecido muy agradable. Sí, la verdad es que sí. Es muy agradable. Y además muy comprensiva. A todo esto aún no le he dicho lo de la nota. ¿Qué? Sí, debería haberlo hecho, pero... Ha planificado mi vida por completo. Quiere que haga carrera como arquitecta. Tú también quieres hacerla, ¿no? Sí, claro. Pero había pensado tomarme un año sabático al acabar la carrera. Hacer algo diferente. ¿Y eso desde cuándo? No me habías comentado nada. No sé exactamente qué es lo que quiero hacer. No lo tengo claro. Muy bien. Ahora me enseñas la zona y esta noche te invito a cenar como Dios manda. Y así hablamos tranquilamente. Esta noche no puedo. Lo siento, no tenía ni idea... de qué venías. Pues cáncelalo. No puedo. Es una cita... importante. Espero que valga la pena. Espero que sí. No... estoy segura. ¿Te has enamorado? No me lo creo. Llevas años diciéndome que no quieres relaciones serias y... en cuanto te pierdo de vista un par de días... La verdad es que no sé muy bien cómo ha pasado. Bueno, cuenta. Tengo palpitaciones, pienso en él todo el día. Todo. ¿Te las has arreglado bien con los niños? Genial. Ahora tengo otra reunión. Y después voy para allá. ¿Te parece bien, papá? Te lo agradezco. Eres una gran ayuda. Ya. Abuelo, tengo frío. Pues mejor vete a la cama. Mejor. Ah, ya. Claro. ¿Cuál es a papá? Mejor así. Ah, sí. 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 Hola. Hola. Sé que llego tarde, pero... Ya estás aquí. Qué romántica eres. Lo soy. ¡Mamá! Tranquilo. Ya voy. ¿Papá? ¿Dónde está papá? Papá está trabajando, pero yo estoy aquí. No tengas miedo, Titus. ¿Puedes quedarte? Sí, claro. Tranquilo. Todo va bien. Todo va bien, ¿eh? Sí. Todo va bien. Es increíble. ¿A qué te refieres? Solo quería visitar a mi madre y de repente apareces tú. Tú tampoco entrabas en mis planes. Tendría que haber visitado a mi padre mucho antes. No hubiese funcionado. No hubiese funcionado. No vengo a menudo. ¿Ah, no? Para mí este es tu hogar. Sí. Lo fue. Pero a partir de ahora tendré que viajar por medio mundo. Construiré edificios y bancos y todo eso muy lejos de aquí. No lo dices como si estuvieras muy entusiasmada. Es el camino que me he marcado y tengo que seguirlo. Pero no hablemos más de ese tema. Ya son las seis. Tengo que irme. Es que te has vuelto adicto al trabajo. El proceso está ahora en un punto crítico. De verdad tengo que irme. Es que te espera una mujer. No. No me espera ninguna mujer. Dios. Vámonos. 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 No. verbas. Vámonos. 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 Buenos días, hijo. Buenos días, papá. Veo que fue una reunión muy larga. Bueno, no fue solo una reunión. En Estocolmo sí que me reuní con mi cliente, pero después... He conocido a alguien. Ah, ya. Sí. Está muy bien. Sí. Bueno, ¿y cómo es? Es genial. Me he enamorado de ella por completo. ¿Y? No sé, no contaba con esto, con encontrar a una mujer después de lo de Maren. Soy un padre de familia con tres hijos, no hay mujer que aguante eso. Solo tiene 30 años, puede tener otras relaciones mucho más sencillas. Además, va a empezar una gran carrera. Y si es tan buena como creo, estará mucho tiempo fuera. No hay lugar para mí y los niños. ¿Eso lo ha dicho ella? ¿Perdón? No, no lo ha dicho. Todavía no le he hablado de los niños. Claro. Es que no ha habido ocasión. Dios mío, ha sido tan rápido. No ha surgido el momento adecuado para hablarle de los niños. Y ahora tienes miedo. Sí. Pero si tus hijos son geniales. ¿Tú crees? Sí. Yo también estoy sorprendido, pero te aseguro que me gustan los tres. Y si de verdad es una mujer tan estupenda, a ella también le gustarán. Vale. Papá. Vaya, hoy te has levantado temprano. Dime, grandullón. Calla, se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? Hola. Ya veo que ha ido todo bien. No sé a qué te refieres. Nunca te he visto tan feliz. A eso me refiero. ¿Qué? ¿Ha ido bien? Ha sido genial. Aún no me puedo creer que me haya enamorado. Me alegro por ti. Ya tengo ganas de conocer a ese tío bueno. Tranquilo, lo harás. Te lo aseguro. Bueno, me voy ya. Vale. Nos vemos en Estocolmo. Elena, habla con tu madre, por favor. Tienes que aclarar lo que pasa entre vosotras. Tienes razón. En cuanto se recupere, hablo con ella. Pórtate bien. ¿Has visto a Calla? Marios. Hola, Elena. ¿Has visto a Calla? A Calla no. ¿Por qué? ¿Calla? ¡Calla! Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí estás, Calla. Me parece bien que te tomes en serio tu trabajo, pero no puedes irte de casa sin avisar a nadie. Titus se ha preocupado al no verte. Es que todos estaban durmiendo y no quería despertar a nadie. Oye, Calla es hija tuya. ¿Os conocéis? Lamento que te hayas enterado así. Quería hablarte hoy de los niños, pero ahora... ¿De los niños? ¿Cuántos hijos tienes? Somos tres. Laura, Titus y yo. ¿Y la correspondiente madre? ¿Dónde la has escondido? Genial. Elena. Por fin te encontramos. ¿Qué hacéis todos aquí? Gracias a Dios. Nos has dado un susto de muerte, niña. ¿Qué es lo que pasa? Ni idea. Tu nuevo mozo de establo quiere enseñarle el trabajo a su familia. Buenos días, señora Bergman. Siento mucho el revuelo que hemos formado. Pero es que no sabíamos lo mucho que a Calla le gustaba su trabajo. Así que Sten Sorenson tiene una familia. Asombroso. ¿De qué se sorprende? ¿Usted tiene una hija? Jamás me hubiera imaginado que se permitiese tener algo tan molesto como una familia. Tiene que resultar de lo más irritante para un hombre como usted. Hola, ¿cómo te llamas? De verdad que hoy quería contártelo, pero no sabía cómo. Y tú, me has mentido. Hola, Laura. ¿Sabes qué? Vete con tu mujer. Papá, tengo hambre. Sí, claro, cariño. Ahora vamos a casa. Así desayunamos todos. Voy a preparar tortitas integrales para todos. ¿Qué significa eso? Ah, vale, de acuerdo. Tortitas para todos. Adiós, señora Bergman. Oiga, ¿le dirá a Elena que lo siento mucho? Debería decírselo usted mismo, Mario. ¿Me cuentas qué es lo que pasa? No pasa nada. Todo va bien. ¿Podrías dejar de golpear mis muebles, por favor? No tenía derecho. Deja que me enamore de él y sabiendo que me estaba mintiendo. ¿Sabes lo estúpida que me siento? Tengo la sensación de que estás hablando de Mario Sorenson. Sí, él mismo. Ahora me doy cuenta. Es igual de idiota que su padre. No me había dicho que tenía tres hijos. ¿Tres hijos? Solo busca una madre para ellos. ¿Cómo he podido ser tan tonta? Cuando te enamoras puedes hacer muchísimas tonterías. Los niños son muy simpáticos. Sobre todo me gusta mucho Kaya. Kaya es una niña malcriada. Elena, no te entiendo. Siempre te han gustado los niños. Es que no se trata de los niños. ¿Y de qué se trata? Me ha mentido. Me ha hecho pensar que... Yo quería que funcionase. Le quería a él. Quería descubrir si nos gustan las mismas películas o si le gusta la misma música que a mí. Pero eso aún puedes hacerlo. No tendrá tiempo para mí. Siempre habrá algo más importante que yo. Ortodoncias, arampiones, funciones escolares. Las funciones escolares pueden ser muy divertidas. Mamá, si me enamoro, quiero que todo gire a mi alrededor. Por una vez. Quiero que las cosas sean como yo quiero. ¿Como tú quieres? ¿De qué hablas? Suena como si te hubieran obligado a hacer algo. ¿Qué? 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 Menudo espectáculo. Perdona, ¿nos tenías preocupados? Hubiera bastado con que viniera papá solo. Yo le he dicho al abuelo que teníamos que buscar. No sabía que fuésemos tan importantes para ti. Escúchame, señorita. No eres tan mayor como para ir y venir cuando quieras sin decir nada. Quiero saber dónde estás. Vale, está bien. Por cierto, esta mañana cuando llegas, he ido al establo, ¿dónde estabas? Quería avisarte de que me iba, pero no estabas. Ya le dije al abuelo que tenía una reunión importante en Estocolmo. ¿Toda la noche? Solo queremos saber dónde estás. Ah, por cierto, esa Lena es una niña malcriada. ¿Entonces, Lena Bergman es la susodicha? ¿Tan caprichosa es? ¿Qué va? Es directa y clara, alegre y... ¿Por qué crees que tiene algo en contra de los niños? No creo que tenga nada en contra de los niños. Pero nunca me perdonará que se lo haya ocultado. ¿Has visto cómo me ha mirado? Creo que bastante mal, pero no es irreparable. No, ve y explícaselo todo. No tiene ningún sentido. Si tengo que convencerla de que admita a mis hijos, es decir, si no lo hace voluntariamente, tendría miedo de que un día fuera demasiado para ella y se marchase. No quiero hacer pasar por eso a mis hijos. Sí, ya te entiendo. Venga, vamos, los niños esperan. Un momento, ¿qué quería decir la señora Bergman con lo de... ¿Un hombre como usted? Seguro que un hombre tan encantador como usted, ¿no? Entonces uno tan... Tan egoísta como usted. Lo soy. ¿De verdad soy egoísta? La gente puede cambiar. Si fueras egoísta, no nos hubieses aguantado en tu casa tanto tiempo. Sin embargo, reaccionas exageradamente con ese caballo. Puede. Ahora verás. Ya eres mío. ¡No! Vale, ya no puedo más. Todo el rato tú sola, ¿vale? ¡Venga, Chitos! ¡Vamos hacia allí! Vale. ¡Sí! ¡Vamos hacia las rocas! ¡Vamos! Diga. Hola, soy yo. Quería explicártelo todo. ¿Cuándo puedo verte? ¿Qué quieres explicar? ¿Me has mentido? Debería haberte lo dicho. Al principio, no surgió la oportunidad y tampoco era necesario y luego simplemente me dejé llevar. No sabía que iba a enamorarme así. Bueno, lo siento mucho por ti. Pero has llegado tarde, igual que yo. Podríamos vernos así por teléfono. Es más difícil. Me voy esta tarde. A Islandia ya te lo había dicho. Creía que lo habías cancelado. No, solo aplazado. Mi madre está mucho mejor y por fin puedo irme. Buena suerte, Marius. Hola, pequeña. Hola, mamá. Pero si ya corres como un potro. Bueno, voy mejorando. El médico me ha dicho que no cargue mucho la pierna, pero va por buen camino. Genial. Entonces ya no me necesitas, ¿no? Podría irme a Islandia. Claro, eres libre de hacerlo. Puedes huir todo lo lejos que quieras. No estoy huyendo. Hace tiempo que planeé ese viaje y lo sabes. Pero también sé que has estado muy a gusto los últimos días. La primera vez en mucho tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? Querías que terminase mis estudios lo antes posible. Y si no recuerdo mal, todos los veranos te has encargado de buscarme prácticas. O en Berlín con Ernst Mahler o en Roma con... Ya, dicho así suena como si te hubiera echado de casa. Marius Orenson es una buena persona. No insistas, no quiero ninguna relación y menos aún una familia completa. No puedo, mamá. Mi vida no ha hecho más que empezar. ¿Te has planteado lo que puede suponer renunciar a ciertas cosas para unirse a la persona que amas? Puede ser una aventura maravillosa. Mejor busco mi propia aventura en Islandia. Señora Berman. Ah, señor Sorenson. Moisés está encerrado con una doble valla. Sea lo que sea lo que haya pasado, no ha podido ser él. No se trata de su caballo, sino de un asno. He reaccionado exageradamente con su caballo, pero le aseguro que no soy tan egocéntrico como usted cree. Me gustaría mucho tener la oportunidad de demostrárselo. ¿Por qué iba a dársela? Usted me ha ofendido con su comportamiento. Lo sé y lo siento, por lo que me gustaría disculparme debidamente. Por favor, le ruego que me dé la oportunidad. Por cierto, los destrozos en mi jardín no han sido cosa de Moisés. Me he informado. No ha sido un caballo. Ha sido un reno. ¿A qué tiene gracia? Mire por dónde. ¿Le apetece tomar una taza de café? Sí, con mucho gusto. Bien. Si es la mitad encantadora que su madre, entonces sería imperdonable que la dejases escapar, hijo. Sí, tenía razón. He superado mis reticencias y he hablado con ella. Y reconozco que he pasado un rato muy agradable. Sabe un montón de música. Y... vamos a repetir. Te felicito. Ya te había dicho que Elena era muy simpática. Sí, pero ahora no se trata de eso. ¿Ah, no? No puedes dejar que Elena se vaya sin que hayáis hablado. ¿Sabes que se marcha esta tarde? Esto no es asunto mío. Pero admito... ...que siempre he sido un cobarde. Te lo advierto. No es fácil vivir con la sensación de que has hecho algo mal. Te garantizo que siempre queda algo. No duele, pero está ahí. Es como... ...como un zapato que te aprieta. Puedes soportarlo, pero tenlo por seguro. Se vive mucho mejor sin él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ayudar en algo? Sí. Franz está en los establos. Seguro que él te da algo que hacer. ¿Se marcha? Sí. Aquí ya no me necesitan. Tú lo haces muy bien. Bueno, adiós. Espere, Elena. No somos tan malos. No debería tenernos miedo. No os tengo miedo. Vale. A veces podemos ser un poco cargantes. ¿Por qué me dices eso? Creo que debería saber qué es lo que ha conseguido. Verá, cuando murió mamá, papá estaba muy triste. Siempre ha intentado ocultárnoslo. Pero estábamos preocupados por él. Es un buen padre, de verdad. Pero a veces está muy solo. Y nos alegraríamos de que volviese a casarse. Ya. Pero puede que su nueva esposa le absorbiera un poco y tuviera menos tiempo para vosotros. Mucho mejor. A veces es insoportable. Está siempre encima de nosotros. Sinceramente, sigo sin saber por qué me cuentas todo esto. Me he fijado en papá y... Hacía tiempo que no miraba a una mujer como la mira usted. Puede que sea usted la adecuada. ¿Por qué justamente yo? ¿No cree en el destino? Sí, creo. Tengo que hacer algo. Tengo que hablar contigo. Vamos a la isla. Me alegro de que aún no te hayas ido. Vamos. No puedo convencerte de algo que no deseas. Deberías haberme lo dicho. Sí, tienes razón y lo intenté. Pero esas horas contigo... fueron muy especiales para mí. Como si se hubiera parado el tiempo. No sé. A lo mejor es por egoísmo. ¿Porque no quieres atar tu vida a tres niños? Puede que no sea egoísmo, sino sensatez. O eso creo. ¿Estás segura? No puedo garantizarte que será fácil. Ni puedo garantizarte que a veces no te arrepentirás de haber renunciado a muchas cosas, pero... ¿Sí? Me comprometo a intentar hacerte feliz. ¿Por qué? Porque te quiero. No sé si me había imaginado así mi vida. No tienes que renunciar a tus sueños por nosotros. Hay muchas arquitectas de éxito que tienen familia. Marius, no se trata de eso. No quiero ser arquitecta. ¿Qué? 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 Es todo por mi madre. Está orgullosa de mí. Desde que era pequeña me decía que tenía mucho talento y que si estudiaba, un día sería una gran arquitecta. Simplemente me lo creí. Pero... Es su sueño. No el mío. ¿Qué pasaría si lo dijeses? No lo sé. ¿No crees que deberías intentarlo? Mamá, tengo que hablar contigo. Y yo contigo. Oye, cariño. Cuando tuve que dejar los estudios porque de repente murió mi padre y tenía que encargarme de la granja, pensé... que quizá podía con todo. La granja, la carrera, tú... Pero entonces me dejó tu padre y se acabó. Tuve que decidir. ¿Pudiste decantarte por la arquitectura? Sí, pero no lo hice. Y me alegro de no haberlo hecho. Me he convertido en una apasionada criadora de caballos. Cuando la acepté, todo fue bien. Por lo menos... hasta hoy. Pero ahora me he dado cuenta de que en el fondo quería que tú vivieses mi sueño. Siempre tuviste claro que sería arquitecta. Yo también lo creí durante mucho tiempo. Pero eso no es lo que quiero. Lo supe cuando aprobé el examen. Oh, estabas tan orgullosa de mí que no quería decepcionarte. Por mí podrías haber hecho lo que tú quisieras. Lo importante era que fueras feliz. Lo único que realmente me hace feliz son los caballos. Por Dios, Lena. ¿Por qué no me lo has dicho nunca? El próximo año quería estudiar ingeniería agrónoma, pero no sabía ni cómo planteártelo. Me alegro de que estés aquí. Me alegro de que te ocupes de la granja. Y ya veremos si algún día... A mí me hace feliz tenerte aquí. A ver, ¿quién tiene más hambre? Yo. Bien, pues venga. ¿Es pizza integral, papá? Sigue tú, por favor. ¿Y yo? Prestadme atención. Quiero decir unas palabras. Querido Marius, queridos niños, querida Helena. Lena, siento la gran necesidad de deciros que estoy muy contento de que estéis todos aquí. Nosotros también nos alegramos. Quiero más zumo, por favor. Sí, claro. Sten, lo siento mucho. No pasa nada, he sido tranquilo. Tranquilos, es solo un poco de vino. No puede ser. ¡Moisés! ¡Moisés, márchate! ¡Moisés! ¡No! ¡Cuánta agitación, eh! Anda. Vamos a tomar algo mientras. Quiero que sepas que me alegro mucho de que estés aquí. Y espero que vengas más a menudo en el futuro. Yo también lo espero. ¡Moisés! ¡Estén! ¡Moisés! ¡No te vayas! ¡Vuelve! ¡Moisés! ¡Vara ya! ¡Corre! ¡Lo tengo! ¡Ya lo tienes! ¿Cómo te sientes? Mejor que nunca. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ya lo tienes! ¡Sí! ¡Eh! ¡Um te vayas! ¡Te vayas! ¡Mejor que! ¡Mejor que нет! ¡No te vayas! ¡I212! ¡No te vayas! ¡Y212! ¡Evu anda mira! ¡Es! ¡Elông! ¡Evu! ¡Evu! ¡Evu!!! ¡Evu! ¡Evu! Gracias por ver el video